Bueno, pues estamos en un acto impresionante, yo creo que es el acto más grande que ha organizado la Diputación jamás con personas de la provincia y estamos hablando del Día Internacional de las Mujeres Rurales, las mujeres rurales que pueblan todos los municipios de la provincia de Salamanca y que queremos dedicarles un día especial para ellas, un día de reconocimiento, en esta ocasión vamos a hablar del liderazgo femenino en los municipios de la provincia de Salamanca. Santa Teresa fue la primera mujer en ser nombrada doctora de la Iglesia, entonces bueno, pues por ahí quizá también tenemos otro buen ejemplo de liderazgo en la propia Santa Teresa, pero es que además hoy 15 de octubre nos reunimos para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Rural. El día de hoy es un día donde tenemos que sacar pecho, sacar pecho todos los pueblos, los municipios, las ciudades pequeñas, como la nuestra, como Ciudad Rodrigo. Y es trascendental dar de visibilidad al protagonismo, a la presencia que tienen las mujeres en todos los ámbitos. Yo hoy nos rinden de alguna manera un reconocimiento y un homenaje, pero no me siento en absoluto más importante que cualquiera de ustedes. Una segunda vida en los pueblos, ellas hacían verdadera economía circular, ¿no? Efectivamente. Bueno, yo también quiero dar las gracias por estar aquí esta tarde con todos vosotros. Como acabas de decir, es como que hemos recogido en nuestra cooperativa la vela de ese reciclaje que se hacía en las casas y que actualmente, por circunstancias ya del consumo, pues ya nos hace jabón en las casas. Bueno, Sara, yo quería preguntarte por la cocina tradicional, ya que estamos en un entorno rural, porque seguramente muchas veces y muchas de las cosas que has visto también de cría en casa te hayan servido de inspiración a la hora de cocinar. La cocina tradicional es la esencia de toda cocina, es la base de mi cocina y yo creo que es el fundamento de toda gastronomía, vayas por donde vayas. Bueno, al final, ¿cómo hemos aprendido todos? Viendo nuestros antecesores, ¿no? Viendo a nuestros abuelos, nuestros padres y, en mi caso, mis dos abuelas, tanto la materna como la paterna, cocinaban de maravilla. Lo que trate fue de disfrutarlo, de disfrutar del día, porque sabía que iba a estar en mi plaza, con mi gente. Quería disfrutarlo desde el principio. Y sentirme una más, entonces yo creo que ahora lo aprecio. Antes no, pero... Ahora te das cuenta de que ellos han normalizado totalmente tu presencia. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hola, ¿no?